Hola Gonzalo, feliz año para todas, para todos. ¿Cómo está usted Caldillo? Bien, bien, bien. Yo creo que vamos a tener que hacer en algún momento un seminario, un especial sin filtro para analizar cómo se utiliza. Además está muy estudiado el anticomunismo como una herramienta electoral para diferenciarse. Uno puede ver acá, desde los que se denominan de muy a la izquierda, pasando por el centro, llegando a la derecha, un fenómeno transversal bien interesante. Pero mira, antes que se me olvide. El fin de semana, además se lo prometí... ¿Lo pasó con su mamá? El fin de semana aproveché de hacer compras y lavar el auto, y el caballero que lavó el auto, que es de una empresa del mall, me pidió que lo presentara así, que le mandara saludos a don Esteban, un lavar de auto a La Pintana, bien interesante. Él me planteaba cómo en los sectores populares he ido calando este discurso anti-globalización, del cual él es parte, y me llama... Hay una línea que tiene que tirar más, Francisco, que viene interesante respecto a la derrota cultural de algún sector de la izquierda, y hago el match con lo que decía Marco. Porque esa izquierda, que mantiene el debate muy en lo cultural, le está resultando incómodo hablar de una cuestión muy concreta, y que lo que nos están viendo en la casa lo afecta a diario. Es una situación, que es trabajar mucho y ganar muy poco. En Chile se trabaja mucho y se gana muy poco, eso está medido, y es bien interesante cómo aquí no se ha analizado, que aquí falta un actor en el análisis de la derrota a favor, que son los empresarios, que no solo le pusieron lucas a esa campaña, sino que también fueron parte activa de la campaña. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo los empresarios en estos días? Sí, muy interesante. Mira, ayer estuvieron en la dirección del trabajo. ¿En la dirección del trabajo? Y hoy día, digamos, el diario de los empresarios, el diario de los empresarios, o un diario que se dedica a los temas financieros, como el diario financiero, señala cómo los empresarios fueron a hacer lobby para que las 40 horas, ojalá, si se aplica, se aplique poquito. Entonces ellos dicen, mira, estamos muy preocupados porque nosotros tenemos trabajadores sin horario. Mira, mira el reconocimiento. Trabajadores sin horario. A esos como en chileno, trabajadores esclavos. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces también a los voceros o los empresarios? Si me aguantan, un cachito, un cachito, un cachito. ¿Qué vamos a hacer con la hora de colación? Que está imputada la jornada, se las tenemos que quitar. Entonces, están viendo y haciendo lobby cómo trabajamos, no tan menos, y cómo le ponemos mucho obstáculo al cumplimiento de la ley. Pero después dijeron, pero ¿saben qué? Hagamos una propuesta también. A ver, ¿cómo hacemos pacto fiscal? Pues es que esto pasa en Chile, un pacto fiscal que al final partió siendo una reforma tributaria. Marcel, como ya hace rato estaba pateando con la derecha, le puso pacto fiscal. Y los empresarios dicen, bueno, este pacto fiscal, nosotros somos magos, lo vamos a hacer, pero estamos planteando que pagar menos impuestos. Y como bien decía Marco, ahí viene quien paga la cuenta. Usted que se le está chorreando la tostadita con mantequilla o con palta, según la suerte del día, usted que gana menos de 850 lucos, los empresarios siguiendo un poquito la línea ProCas, que está siguiendo Sin Filtro en estos últimos días, están así, quieren ampliarle así. ¿Cómo es esa línea ProCas? Así, así, le quieren ampliar la base tributaria, para que usted que ya paga, para que usted que ya paga el 19% de todo su ingreso en IVA, pague más. ¿Pero por qué digo que usted dice ProCas? No, digo porque han relajado el lenguaje un poquito. Esa no es la propuesta. Ah, perfecto, los panelistas de ese lado. Página 9, página 9, página 9, página 9, se la puedo leer después. Página 9 de la Agenda de Crecimiento intentan establecer, comparando con la OCDE, que en Chile hay una base tributaria muy baja que hay que ampliarla, al igual que en los países de la OCDE. Una, 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 una única observación. Quisiéramos, y lo decía Marco, esos salarios de la OCDE, pago más impuesto a cambio de todos esos derechos sociales que esos países entregan. Pero yo, antes que salten, es importante analizar cuál es la conducta política de los empresarios en democracia y cómo aprovechan también las debilidades del gobierno para hacer crecer su agenda de derecha y su agenda de ajuste. Pancho, ¿usted quería decirle algo? Sí, muy corto. No está cortito, pero hay información que no es precisa. No voy a decir falsa porque después Marco se me enoja, se me para el programa y se quiere ir. Entonces, no es precisa. Lo que está diciendo Erick Campo ya lo que no es preciso. Y también Marco, ambos. Primero, quedémonos con los sueldos. Porque a mí me encantaría que en Chile ganáramos más plata, ¿cierto? Pero eso está muy anclado al crecimiento, al PIB per cápita y al PIB de la nación. Entonces, cuando ellos dicen, en Chile tenemos sueldos de miseria, bueno, a mí me gustaría que fueran más altos, Marco. Sin duda. Pero si nos comparamos con los países del continente, ¿quién paga en Latinoamérica el sueldo más alto? ¿Quién lo paga? Costa Rica. ¿Cuánto? 687 dólares. ¿Quién viene después? Uruguay. 570 dólares. ¿Quién viene tercero en toda Latinoamérica? Chile. Este país que hay amperos, que ustedes dicen que paga sueldos más malos. Bueno, es que nuestra economía es chiquitita. Ese es el problema. ¿Cuánto pagamos nosotros? Los 521 dólares. Después viene todo el resto. Ah, los países socialistas que les gustan a ellos. Cuba, Argentina. 3 dólares. 150 dólares. En eso estamos. A mí me gustaría, pero para que crezca ese sueldo, más economía de libre mercado. Más economía social de mercado. Más libertad, menos Estado. Así de simple. Lo segundo, cuando Erick me dice que la CPC está planteando aumentar la base tributaria con los trabajadores que ganan menos de 850 mil pesos, eso es falso, Erick. Y lo desmintió Ricardo Meves. Ayer. Ayer, 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 y ustedes, es más, ustedes sacaron desde la CUT una declaración pública. Y Meves dice que ustedes la leyeron mal. Bueno, agárrense con él, ¿cierto? Lo que yo sí, yo me agarro con él y ustedes salen a defender a Meves. No, no, yo soy un paralidista. Que te haga daño es evidente, que estoy desesperado con mi argumento es evidente. No, desesperado, no, 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 no. Pero vamos al dato, vamos al dato. El dato en Chile, el dato en Chile es que el global complementario no te lo paga un trabajador que promedia un sueldo de 850 lucas mensual, ¿cierto? Mensualizado no paga global complementario. Pero la propuesta que dice Erick ahora se quiere que ellos paguen impuestos. Él está diciendo que los empresarios quieren que se amplie la base tributaria a menos de 850 mil pesos. Eso no lo dice. Eso es falso. Pero ese no es el problema. Porque yo incluso estaría dispuesto a eso. Que todos paguen impuestos con tramos distintos. Desde 500 lucas para arriba. ¿Sabéis que lo hace así? Bueno, los países OCDE con los que te querís comparar. ¿Sabéis cuál es el promedio? Dato, dato. ¿Sabéis cuál es el promedio de impuestos de primera categoría de los países OCDE? 23%. ¿Cuántos en Chile? 27%. ¿Cuánto es el total promedio de impuestos que se paga, por ejemplo? Te doy un dato. Pagan los impuestos por ingresos personales. Si pagan los impuestos por ingresos corporativos. Argentina y Brasil, ¿cuánto pagamos en total? 33%. 33%. ¿Sabéis cuánto pagamos en Chile? Si pescáis todo, llegamos a un 44%. El grave problema de Chile es que somos ineficientes en el cobro de los impuestos. Y eludimos mucho impuesto, ¿no? Sin duda. Las mineras tienen que cuento. Marco Enrique quiere decir algo más. Marco Enrique es la pauta. Marco Enrique es la pauta. Me parece estupendo el método retórico de las preguntas. Yo tengo una pregunta de vuelta. No hiciste 15, pero yo tengo una. ¿Por cada punto de crecimiento, por cuánto punto de crecimiento, cuánto recaudamos? Nosotros, por cada punto del PIB, son 3.000 millones de dólares. Si eso va a depender. Tenéis que aplicarle primero el lugar complementario. No, no, no. ¿Cuánto recaudamos? No, no, amigo. Que tú lo respondo. ¿Qué le vas a responder? Yo sé que a ti te gusta lo simple. Porque es parte de la pregunta. Pero que responda Marco. No, porque a la gente le gusta simple en la casa, Pancho. Si no le compliquemos a la gente. Marco responde, por favor. Es imposible que la gente en su casa tenga que tener un magisterio para atender la conversación acá. Me hicieron 15 preguntas y según se enojan. Una. Una contra 15. Entonces, el asunto es el siguiente y yo quiero recoger el guante. El tema del crecimiento económico es muy complejo en Chile porque aunque crezcamos, la recaudación producto de la carga tributaria, quienes pagan impuestos, baja. Entonces no alcanza el crecimiento económico. Tenemos otro problema, que el crecimiento económico chileno, ya está demostrado, no crea empleo suficiente. Tenemos un problema estructural como economía. No tenemos capacidad de crear empleo suficiente. Me ahorro la discusión que yo comparto, la de la CUT, el empleo decente, que es un concepto internacional, pero crear empleo que ustedes, me parece, legítimamente lo asocian al crecimiento, no alcanza. Y ese es todo el lío que tenemos. Toda la conversación que está. Y en eso yo puedo estar de acuerdo con muchas de las afirmaciones que se han dicho. Que claro, que todos queremos que la gente gane más. El problema es el siguiente. Que si nos vamos a los datos hoy día, apenas, corríjanme ustedes, el 3% de los chilenos ganan más de un millón de pesos. Todo el resto está entre un millón hacia abajo. Ahí se juega Chile. Y lo que puedes hacer en corto plazo, muy poco, corto plazo, hablando del 2025, ¿qué se puede hacer? A mi juicio tenés que hacer lo que tú dijiste, crear empleo por la vía, un plan de obras públicas. Dos, no hacer lo que hace Mario Marceli. En eso, efectivamente, es un problema para los que tenemos una sensibilidad distinta. Y que un gobierno progresista tenga un ministro que hace un ajuste económico en un plebiscito. Eso se va, en la caso ya. Hace un ajuste económico. Y lo que yo creo, que está el problema, es saber si aceptan, es una invitación sin odio, a una conversación compleja, no complicada. ¿Cuál es la diferencia? Lo complejo significa que no alcanza solo el crecimiento como afirmación. Va a requerir muchas cosas. Ahorra, eficiencia, reasignación, crecimiento, pero también derechos sociales. Entonces tenés un, para decirle un castellano, un puto lío, porque la economía tuya se te fue al carajo. Ya no tienes motores. No lo pudo hacer Piñera. Que en la lógica, no de ustedes, pero de algún tipo de momiaje, los doctorados PhD son genios. Bueno, este señor fue ocho años presidente, tuvo a los mejores ministros y no tuvo lo que él prometió. Pues se da cuenta, Piñera, se lo da cuenta a la derecha, yo creo lúcidamente, que llegamos a un callejón sin salida como país. Ya se nos acabaron las herramientas. Vamos a tener que hacer cosas de largo plazo, que nos hemos hecho muy potente, de corto plazo, a mi juicio, duras, difíciles, que son o endeudar a Chile, o una reforma tributaria, o un esfuerzo de reasignación presupuestaria de dos puntos del PIB para crear empleo a través de obras públicas y crear 500.000 empleos, o otro camino, que es el de mediano plazo, a mi juicio, de los derechos sociales, que las 550 lucas alcancen. Muchachos, necesito arrancar con la pauta. ¡Ay, más el dios!